Entonces eso se tiene que hacer en Medicaid, si la otra dijo mira hay una demanda federal, asegúrate que el gobierno se dice que a ella le toquen aquí, porque ella está demandando porque no le dieron los beneficios que tenía que dar, a lo cual ella cualicite y ella es ciudadana. No porque ella te encobrona, porque los demonios, acuérdate, cuando yo me voy a saber lo que yo quiero, se ponen así, y tú fue el señor, pero no, él estaba bien, lo que pasa es que él sabe, cuando la gente se defiende, la gente se pone así, aunque ellos hagan lo que habla, y también. No, 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 no. No, 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 no. No, ellos se van a matar, ellos se van a matar. ¿Qué pasa es que es un poquito largo? Como un poquito largo, porque como es hasta despoblado, uno se le encuentra más lejos todavía de la cueva.